Intervienen diferentes sectores de espacios públicos de la ciudad de Encarnación, con mejoramientos y embellecimiento de estos lugares. Especialmente acá, en este sector muy céntrico, que es el parque de la ciudad, este sector está bastante colmatado y hoy intervenimos. Ustedes ya vieron, le metimos con el vocab, el vocab y está en una cuadrilla de colpidores también que están trabajando. Este sector y dentro del centro cívico también. Bueno, vemos un trabajo bastante interesante, están haciendo en diferentes frentes de la ciudad. Sí, en diferentes frentes estamos. Es decir, todos los días estamos por los barrios, también nos abandonamos el casco céntrico porque tenemos, hay muchas necesidades en nuestra ciudad. Estamos también con podas, hoy hicimos podas en el entorno del cementerio y es decir, estamos encarando diferentes frentes. Sí, también en los lugares de jardines. Sí, también jardinería, justamente ayer el que se inauguró, ahí en la Plaza de Armas, hicimos ese jardín. Es decir, permanentemente las dos áreas estamos moviendo, tanto el proyecto productivo como la dirección de espacios públicos y áreas verdes. Acá precisamente un trabajo que están haciendo de limpieza. Limpieza general, estamos quitando todo tipo de basura, había botellas, ramas, lleno estaba ese sector. Mucha gente viene y tira en ese sector, no sé, por ser plazas, espacios públicos, entonces la gente tira. Porque necesitamos también que los vecinos colaboren, que nos ayuden, que nos tiren en lugares, que pongan en lugares donde nosotros podamos llevar porque es muy mal aspecto que haya para la entrada a la ciudad lleno de basura. El encargado de esta dirección del municipio Encarnaceno indicó que están realizando mejoras para tener un buen aspecto e imagen de la ciudad de Encarnación, donde también están realizando podas en los espacios públicos dependientes del municipio Encarnaceno.